Hola, buenas, soy el Alberto Encarnación. A continuación voy a pasar a explicaros cómo insertar el número de páginas en un documento Word. A pesar de ser una práctica relativamente sencilla, nos encontramos con muchos alumnos que tienen dificultades a la hora de dar formato o maquetar sus documentos. Es importante saber que un documento con la paginación adecuada permite al evaluador, al revisor, junto con un índice de contenidos adecuado, dirigirse a la sección, al área del documento que desea analizar de manera cómoda sin tener que ir pasando páginas en busca del contenido deseado. Aquí podemos ver un documento típico de un trabajo académico con su portada, su índice, su introducción y otra serie de apartados. Si queremos insertar el número de página, lo que haremos será venir a insertar, vamos al subcomando encabezado y pie de página, decimos número de página y nos aparecerán diversas opciones. Al principio de la página, arriba, nos aparecerá abajo, en los márgenes, la posición actual. Nosotros, al tratarse de un trabajo académico o científico, lo que haremos también dependerá un poco del centro y de las directrices, pero a mí me gusta ponerlo en la parte baja a la derecha. Una vez lo tenemos insertado, podemos observar que tenemos todas las páginas numeradas en, al final, donde hemos dicho, al final a la derecha. ¿Qué pasa? No siempre nos interesa que la portada venga numerada. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer uso de la otra píldora de conocimiento que tenéis a vuestra disposición sobre la inserción de saltos de páginas de inserción para poder arreglar este pequeño problemilla. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que imaginemos que a nosotros lo que nos interesa es que empiece la paginación a partir de la introducción. Pues lo que haremos será venir justo a la introducción, iremos a disposición y le diremos saltos de página continua, para el salto de sección continua. Con esto, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Venimos aquí abajo, pinchamos en el pie de página y veremos que Word nos ha puesto sección 1, que sería desde la portada hasta el inicio de la introducción y a partir de la introducción que donde hemos insertado el salto de sección nos genera la sección 2. Esto lo que hace es que Word entiende dos secciones completamente diferentes desde la introducción hasta en adelante y desde la portada hasta la introducción. Esto por defecto pueden ser exactamente iguales los encabezados y los pies de página o si queremos que sean diferentes, que este es el caso, que queremos que la paginación se haga diferente, venimos al menú de diseño navegación y desactivamos la casilla de vincular al anterior. Con esto lo que estamos haciendo es que cada pie de página o cada encabezado puedan ser diferentes. Una vez hemos hecho esto, venimos al documento, a la sección inicial y directamente con la barra para borrar o suprimiendo el documento, podemos eliminar el número de página. Si quitamos el encabezado y pie de página, veremos que tanto portada como índice ya no tienen la numeración y podemos ver que se nos ha generado la numeración a partir de la introducción. Normalmente, a veces que nos sale pinchando de doble clic en el número, venimos al número de página, venimos al formato otra vez y en algunas ocasiones, en lugar de empezar por el número 1, nos continúa la numeración, es decir, página 5, 6, 7. Este problema se puede solucionar dando a iniciar en, decimos que es el número 1, aceptamos, cerramos este menú y nos faltaría como para finalizar actualizar el listado del índice de contenido para que el número de páginas se adecue a la paginación y aquí podemos observar que ya la introducción está en la página 1 y el resto de secciones en la página que toca. Bueno, espero que con este contenido haya podido aclarar un poco cómo insertar el número de página y agradecer su atención.